Déjame en paz Quiero vivir, ya no te quiero más Quiero borrar, quiero olvidar Lo que me hiciste sufrir No volveré, nunca jamás Amar a otra mujer La que me quiera y así se quede Quiero vivir en paz La que me quiera y así se quede Quiero vivir en paz Amar a otra mujer Amar a otra mujer Déjame en paz Quiero vivir, ya no te quiero más Quiero borrar, quiero olvidar Lo que me hiciste sufrir No volveré, nunca jamás Amar a otra mujer La que me quiera y así se quede Quiero vivir en paz La que me quiera y así se quede Quiero vivir en paz La que me quiera y así se quede La que me quiera y así se quede La que me quiera y así se quede